Se prendió fuego el patio, un baldío, hasta atrás del local. ¿Es un baldío o un galpón? No, es un baldío que tenía un tingladito, un galponcito. ¿Fue intencional? ¿Había algo...? No, no, porque somos todos vecinos, somos todos amigos de que estamos y no entendemos. Estábamos a 18 grados en el local y de repente vino un vecino y dijo que se había prendido fuego. ¿La puerta esta es habitual que esté abierta, digamos, por donde entraron los bomberos? No, siempre está cerrada. Estaba cerrada con llave. Estaba cerrada con llave porque esa la abro yo cuando abro el local o el otro muchacho. Y nada, estaba cerrada, ¿no? No entendemos cómo se prendió fuego. ¿Va a haber sido el calor, digamos, las condiciones...? Y no sé, hablándolo con chicos de Defensa Civil, capaz que dijeron que había un vidrio que empezó a calentar, a calentar. Había algunos yuyos altos, pero nada de otro mundo. Y capaz que por el calor, el viento, como es, son cuatro paredes, se embolsó el viento y levantó el fuego. ¿Importantes pérdidas? No, para nosotros no. Si no estábamos, era como les comentaba antes, por ahí sí se podía mandar para el depósito, para donde sea, pero al estar, se accionó rápido los chicos de Gendarmería, Defensa Civil y los bomberos, con un altercado de que chocaron, pero bueno, bien. ¿Chocaron al llegar? Antes, en el colegio Claret, creo. Así que... ¿En el barfoncito qué medidas más o menos? De seis por ocho, creo que tenía. Va, según lo que me dijo un bombero. ¿Por qué ya tengo el local de incendiarse? Sí, el fuego era alto. Algo de diez metros, me dijeron más o menos, porque cortó los cables de teléfono y todo eso. No sé si se hubiese prendido fuego, pero sí que se hubiese complicado un poco más si no estábamos, seguro. ¿Decías que había yuyos altos adentro? No, yuyos altos, altos. Tampoco lo puedo... Sí había yuyos, sí había yuyos. O sea, yuyos había. Pregunto porque, digamos, el fuego puede haber tomado mucho más. Claro, es un maldillo. Por ahí mantenerlo como un patio no podés, pero sí había yuyos.